ay no inventes que bonitos tenis y mira está super barato y mira las promociones vamos a verlo recuerden que Paguas está ubicado en avenida Benito Juárez número 52 a unos locales de Gualdos y nos pueden encontrar abiertos de lunes a sábados de 9 de la mañana a 8 de la noche y los días domingos también nos pueden encontrar aquí de 8 de la mañana a 3 de la tarde no olviden las promociones como las que tenemos aquí arriba para pedidos o mayor información llame a los números 312-219-5053 o también pueden marcar al 312-122-4276 recuerda Paguas en lo mejor de ropa y calzado en Villa de Álvarez Colima gracias estamos aquí a sus órdenes en avenida Benito Juárez 52 a Colonia Altavilla estamos ofreciendo el calzado de tenis cocido, reforzado, volcanizado a solo 200 pesos cada par ya tenemos 16 años aquí en el comercio espero les guste mi calzado gracias a todos mis clientes y bendiciones para todos ellos estamos en papas, tenis y ropa aplausos Gracias por ver el video.